De vuelta con el siguiente reto Para este reto lo puso Anson y Alberto García Laura, vos no vas a... Bueno, gracias señor Don Alberto Don Anthony, gracias por las bendiciones Que me ha mandado, pues yo estoy muy contenta Y que Dios me lo bendiga Feliz y contenta, y que Dios me lo cuide Y me la guarde donde quiera, que ande cada pasito Que pegue, ande yo con usted Ay, que me disculpe Don Alberto, pero que yo Donde vía la Laura, con ese montón de bolas en la boca Yo sentí acá y ya echaba tuite Pero me eché uno, dígale Pero uno, los medios, pero es que a mí los dulces me hacen Es que eso no me traga Gracias Don Alberto por ponerlo en este centro Yo doy un tía ni acá arriba Vaya, entonces continuamos con el reto Vaya, vamos a aclararle aquí a Don Alberto Que estamos Vamos a poner dos parejas de un solo Digamos, por ejemplo, Juan aquí Y Conejo allá, así que dos y dos Las vamos a ir haciendo, más fácil y más rápido Vaya, entonces cinco minutos En cinco minutos la que haga más Vaya, entonces Permítame que yo voy a poner aquí el cornómetro No, 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 no Esto es así, mire, va Cuando yo venga aquí, una Ajá, correcto Ese es uno Ese es uno Ese es uno Ese es uno Pero si no, las piernas No, no No, no Tiene que ser aquí, recto Recto Pero si poner las manos así Las manos van a ir así Vaya Las manos van a... Muchas, hable uno por uno Porque no se entiende Conejo, explícalo vos Es que aquí van Es que aquí van en la rabadilla Las manos Vaya, Conejo Para acosarte voy Y decirle cómo es Vos solo habla Porque todo habla Al mismo tiempo No se entiende Bueno, yo así me explico El que lo ponía la mano aquí Y así Vaya, y se van a levantar Desde allí Hasta arriba Sin doblarla Sin doblarla Sin doblarla Y la que haga más En cinco minutos Gana Por ejemplo Si Vladi hace 25 En cinco minutos Y el siguiente que vaya Tiene que superarlo El siguiente que vaya Tiene que superarlo Para ser el ganador Sin doblarlo Por eso va a estar Dos personas mayores Ahí va doblado Mira, a mí No, así Va, ni a Carla Nos hace el favor Ustedes de contar Y chequear Cómo lo van haciendo Va Don Foy va El que la doble sale Conforme va El que la doble sale Mónica Pero no te sacaron La piscera Y yo para ir anotando Cuántas Cuántas Del teléfono No lo puedes ir anotando Ah, pues Yo lo voy a anotar aquí Yo lo voy a anotar aquí Es el cuaderno más ligero Es el cuaderno mejor, Mónica Aquí Tengo yo Aquí para anotar Yo me puedo esto Vaya El primero Vaya Es Voy a contar yo No Vaya La niña cara Cuando fue Va que cuenten Y los demás Van a empezar Vaya El primer participante Yo voy a decir Quién va Primero va Conejo Y Juan Vaya Vaya Vení Tate aquí Tome el teléfono La mope Una La mope Ahí está Porque grabe la mope Ya, ya, ya Escojo Ya se dobló Ahí está Tres Ya se dobló Ya se dobló Cuatro Seis 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 Ya estuvo Once Pero tiene que ser Lava Trece Siete Catorce Quince No la doble Papá La mía De la silla Dieciséis No nos lo ha doblado No nos lo ha doblado Sí, va bien Sí, se mira Juan, ¿cuándo necesitamos? Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Hágale, papá Hágale Veintidós Conejo 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 Ahí Bien Diga, papá Liga Vámonos Vamos, Pati Díaz Veintisiete Despacio Váyanse Que tiene tiempo Díaz Despacio Veintisiete Descansen Si quieres Descansen Ya no puede Ya no La veintiocho Ya no puede Ya no Porque se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Veintinueve ¿Pueden descansar? Ahí quédese Veintinueve Veintinueve No, déjala No, déjala No, déjala No, déjala Un minuto Treinta y dos No, pero como puede Seguir Si quiera puede Seguir Hasta que se le acaben Si vos querés Seguir Hasta que se le acaben Los cinco minutos Si no se le acaben Los cinco minutos No, ya no 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 La que haga Menos de veintinueve Que la Dejala Dejala Y si hace Más de veintinueve Ya lo El primer lugar Tiene que irlo A superar A él A él Eso Vamos a ir ahora Por lo menos Un treinta y uno Ya Laura y Jennifer Vaya otra pareja No Tienen que superar los treinta Tienen que superar los treinta ¿Cuándo hizo? Veintinueve 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 Dice Veintinueve Veintinueve Mira aquí van las cuentas cabales Ve Tiene que ver Primero, segundo y tercero Ahorita no le he puesto Porque falta la participación Pero no le voy a poner bien No, no le voy a poner bien No, no le voy a poner No, no le voy a poner No, no le voy a sentar Las patas Dele, pues Ya Está recta Uno, dos Y tres Ya Uno Dos Dos Tres No la tome Bien Yo ni una voy a hacer Seis Siete Siete Ocho Nueve Ocho se quedó Jenny Pero ocho se quedó Jenny Pero no Diez Diez Once Déjelo, déjelo Ay, ella le va a tocar Dice 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 Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Súpera conejo Súpera conejo Veinte Súpera conejo Que puede Veintinueve Dos Veintis Veinticuatro Ya casi lo alcanzaste La, una Laura Eh, eh, eh Dejela Dejela Veintinueve Treinta Dale Laura 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 Ya aguantá Dale Veinticinco 40 menos 4 y eso no se vale, tienes que dejarlas allí, si las doblas ya perdió ya, si las doblas entonces Juan porque lo hicimos que parar así, porque dobló las piernas porque el dijo que ya no, vaya ahorita va otra pareja, quien tiene esto Mónica con Ceci, Mónica con Ceci o Flor con Ceci yo con la Flor voy, Mónica con Flor déjamelo para decir, como uno de los que hace fuerza para subir Ceci, yo llego hasta poquito, va a ser porque yo no permita, no hay culpa, no hay culpa mamá no, porque yo les digo para que no vayan a seguir intentando ustedes tienen que ir a superar a Laura que lleva 36 Rady va con segundo, lleva 29 tiene que superar a Rady y a Laura a ver que lleva el tercero a Laura se tiene que superar si porque con eso va el segundo Rady va el segundo, lleva 29 tal vez lo superan y lo dejan en el tercer lugar si aquí estoy viendo yo vamos orfa, pasate para acá porque no tiene que doblar esto acabe, esto no tiene que va pues apártese, ponga helado más, más, más vaya, está por ahí uno, dos tres una dos tres cuatro mira la mía seis siete siete ocho nueve diez once doce doce no así ¿ya paro? ya paro, ya no le va, ya no cuentan ya hablo ya no cuentan pues ya paré, ya paré, ya no cuentan Ajá, tienes que ir despacio. ¡No sé si te doy! ¡No sé si te doy! Ya me aguanta. ¡Súbala! ¡Ahí llegó ya! ¡Preguntame en otro video!